¿Qué es la escapada de fin de semana? La tiene podrida, señora. Bien, fenómeno. Usted el fin de semana agarra y se escapa con uno. Listo. Esa es una escapada de fin de semana. No es que se va para siempre con el otro. ¿Por qué? Porque si no, el otro también la va a tener podrida, señora. No, pero no es eso. No se refiere a esa escapada. Usted cuando llega el lunes vuelve como si nada. ¿Y qué dice? ¿Dónde fuiste? Ah, ¿qué me tenés que andar averiguando? ¿Dónde estuviste? A ver, señora. Usted se casó con un controlador que la está manipulando y quiere saber qué es todo. Te tengo que decir a dónde fuiste. No, pero venís así. No importa. Fui a X lugar. Bueno. Y vine cuando tenía que venir, nada más. ¿Con quién fuiste a X? No importa. No es con quién fui la pregunta. Tengo que... ¿Vos no me vas a decir a mí? Sí. No me vas a decir a mí lo que te tengo que preguntar. Venís así toda pelada por el sol. ¿Qué sabes si fue por el sol? ¿Dónde anduviste, Marta? Bueno, pero eso no es la escapada de fin de semana. No, eso no es la escapada. ¿Qué es entonces? Usted se va de fin de semana, así, rompe la rutina. Claro, yéndose con un tipo. Y se va, por ejemplo, a Sierra de la Ventana. Muchos kilómetros para fin de semana. Si eso es romper la rutina, ¿cómo será seguirla? A Rolón le gustaba ir a Sierra de la Misma. Sí. Porque él decía que ahí encontraba mucha tranquilidad. Hay mucha tranquilidad. Y podía sentarse a pensar. Parece que él llegaba a Sierra de la Ventana, se sentaba a pensar, después se levantaba y se iba. No, no es así. Y claro, ¿qué va a ser? Ya está, ya pensé. Es que se relaja y quizás le vienen pensamientos que de otra manera no le vienen. A mí me dijo Rolón, a mí cuando me relajo me vienen pensamientos que de otra manera no. Yo relajado, dice, soy una persona. Sí. Y si no, no. Bueno, no. Me lo dijo con otras palabras. Está bien, pero hay gente que se va para no pensar, para no pensar en nada. Ah, me dijo Rolón que también iba, pero se sentaba en otro lugar. Dice, el señor va a pensar, se sienta acá. Si quiere no pensar, mejor le aconsejo que se siente ahí. ¿Acá? No, 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 acá. Ese es para no pensar. Porque usted encierra la ventana, por ejemplo, tiene buenas actividades para hacer. Buenas tardes. ¿Usted va a ir en pareja o va a ir...? Voy a ir en pareja, no sé si voy a volver en pareja. Porque a mí me suele ocurrir que muchas veces voy, llego en pareja, un baile, por ejemplo. Llego en pareja y me vuelvo solo. O llego con una pareja y me vuelvo con otra pareja. Ah, bueno. Yo creo mucho en la movilidad así del ser humano. Sí, bueno, sí. ¿No es cierto? En ir siempre buscando un progreso, un cambio, buscar el cambio. No, eso no es buscar el cambio. No se trata de buscar el cambio. Esto es una escapada de fin de semana. Usted va con su pareja, se encuentra... Y, por ejemplo, cuando llega a la Sierra de la Ventana, donde está la ventana... ¿Hay una ventana? ¿Por qué se llama Sierra de la Mesma? Sí. Es un accidente, unas piedras, no es una ventana. Es un agujero natural. ¿Está seguro? ¿Un agujero natural? Sí. Buenas tardes. Sierra de la Ventana, Capital Nacional del Agujero Natural. Bueno, usted llega ahí, ¿qué hace? Mira por el agujero. No, y se... Le miró y se va de nuevo. Se asoma por ahí, le saca la foto a... ¿El agujero? No, ahí ya. A su novia. A su novia. A su novia, con amantes, no hay que sacarse fotos. Eso es una ley. Pero no dijimos que el amante, se va con una novia, con la novia, se va... ¿Le dice? O con su señora. O se va a ir con un amante, usted también. Son cosas mías. No, bueno, no me mintes nada. A mí me dijo Rolón que en Sierra de la Ventana uno podía escalar la sierra a caballo. Sí. Para mí me mintió. No, no le mintió. Yo he estado en muchas montañas, por ejemplo en el Everest. Sí. Ajá. Y yo pregunté, dígame, ¿acá se puede ascender a caballo? No. No, pero el Everest... La respuesta del Sherpa que me atendió. Sí. Pero se le congela el caballo y... No, no, no es por el frío que no podés ascender a caballo. No, no es por el... No es el frío el problema, me dijo. No. Que no se han visto todavía caballos que escalen paredes. Escalen trancadas. Van en mono los tipos. Me dijo, si usted quiere montar un animal, lo mejor es un mono. Sí, lo mejor es un mono. Pero ahí sí el problema es el frío con el mono. El mono le da frío, pero... El mono friolento. Y no se deja montar. Esa es la otra gente. Porque sabe, yo veo que ya es su naturaleza, le gusta que lo monte. Pero el mono, usted lo monta y el mono corcovea, ¿eh? Sí. Y andá de sí, le subí al Everest, sale para otro lado el mono. Pero cuidado que el mono, si usted se le sube en la espalda como el caballito... Sí. El mono lo lleva un rato, ¿eh? Sí, pero lo lleva donde quiere, ¿no? Donde quiere usted. Que no es nunca el Everest. No, pero usted le pone, ¿sabe qué? Va con una caña y una banana colgando. No, ese es el burro. No, como la zanahoria, veo que corren la zanahoria, bueno. Ese es el burro. No, pero este es con la banana. ¿El burro con la banana? No, el burro con la banana, no. Nunca había un burro comer banana, señor. Al mono le cuelga una banana adelante y el mono avanza. Y como usted tiene una caña que está montada, el mono no se da cuenta. Se da cuenta perfectamente, se da cuenta perfectamente. ¿Usted dice que sí, que se da cuenta? Sí, sí, es que es usted. Se da vuelta al mono y le hace así. Ahora, discúlpeme, pero ¿a espalda de qué mono puede subir? Está trabando un gorila, un mono. ¿Cómo se hace la espalda de un mono? Sí, sí, un mono grande, un orangután, un gorila, uno de esos. Yo no me subo la espalda de un orangután ni que me pare. No, yo tampoco, señor. ¿Se enoja en el medio de la montaña? ¿A dónde escapo? No se enoja el orangután. Pero el señor parece que ya iba montado varios. Ahí usted tiene una atracción para hacer con su novia. ¿El mono? No, ya volvemos a cierra de la ventana. Usted va montando, monta el caballo. Donde la ausencia de monos es proverbial. Sí. En verdad, todo el trabajo lo hace el caballo. Usted no hace nada. ¿A qué se refiere? ¿Cómo a qué me refiero? Al trepar por la montaña. Ah, sí, como dijo Rolón, sí. Va por el sendero. Una montaña muy amable, que se deja subir, se ve con el caballo, Rolón, y él me dice que va diciendo cosas. ¿Qué va diciendo? Ico. No. ¿Qué facilidad de palabras tiene? ¿Vencio de vacaciones con Rolón? Sí. La pasamos bomba. Buenas tardes. Y el hotel, ¿qué comodidades tiene este hotel? Bueno, este hotel tiene... Comodidades, quise decir. Sí. Pero tenía los dientes pegados. O tenía bronca. ¿Usted no se da cuenta que... Bueno, no importa. El hotel tiene baño privado. Uno solo. Y es el dueño solamente. El dueño solamente. Es privado. ¿Y uno dónde puede ir entonces? No, sí, señor. Tiene, por supuesto, baño en todas las habitaciones. ¿Usted va a llevar la de platino? ¿Eh? ¿Para qué? ¿Qué tiene que ver con el baño? No, señor, sí. ¿A qué se refiere? La habitación de platino. Ah, pensé me la daba de la cadera. Me la reemplazaron. No, claro. El señor la lleva a todos lados. No, no. Desde que le pusieron la cadera de platino, anda con seis guardaespaldas. Pero no sabe cómo subo las montañas con esta. Sí, sí. A Farmaciti no puede ir. No, porque le sueno. No, usted tiene la habitación de platino, tiene baño con jacuzzi, si usted viene en un plan... ¿Quién es? Jacuzzi. Jacuzzi. Un señor. No, jacuzzi, señor. Y sola para mí, porque a mí no me gusta, por más que sea italiano. No, no es italiano, señor, es el hidromasaje. Usted va ahí con su novia, tiene gentileza, lo recibimos con la copa de bienvenida. Perdóneme, ¿entran dos en el jacuzzi? Es fundamental la pregunta, ¿eh? Entran dos. Ah, bueno. Entran dos japoneses. Porque vos te estás bañando en el jacuzzi y tu novia mirando así, dale, y si apurate que me toca a mí. Y después entra la teipa y vos ahí, eso no es muy erótico. No, 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 es para los dos y tiene el apoya... ¿cómo se llama? Sí. No. Cada uno hace lo que pueda. No, 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 señor, el más está jacuzzi de a tres. El apoya copa, porque usted va con la copa de champán, digamos, en la recepción. Justo, va a tomar una copa de champán en el jacuzzi, hay que ser inoportuno. Pero, señor, es así. Es lo peor que uno puede hacer. Si hay algo que molesta en un jacuzzi, es una copa de champán. Pero, ¿por qué? Si está ahí hablando con la mina, pará que voy a tomar un poco de champán. No, pero no, no toma, señor. Yo cuando tomo champán, tomo champán. Y cuando estoy en el jacuzzi, estoy en el jacuzzi. Pero, señor, es para las preliminares. Dice, mirá, qué bien. ¿Preliminares de qué, señor? Qué bien nos tratan en Sierra de la Ventana. 16 horas de viaje en el micro hasta Sierra de la Ventana. Qué preliminares. Estoy podrido. Qué preliminares. Discúlpenme, ¿la presión del jacuzzi la regulan? Yo tuve una mala experiencia en un jacuzzi con un chorro muy... ¿Tuvo mala experiencia? Sí, salió un chorro. Te podés quemar, ¿no, Pablo? Te podés quemar, te podés llenar, no depende. Ah, de agua, claro. Sí, 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 es verdad. Fue una experiencia horrible. Sí, claro. Y me imagino, me imagino. Bombucha, le decían a él. Y viene mucho japonés aquí, ¿no? En Sierra de la Ventana no se hace ver el japonés. Lo dicho, un lugar donde el japonés no se acerca. Quizás viene, pero no se hace notar el japonés. Ah, eso sí, un gran centro japonés. ¿Y qué quedamos? ¿Viene o no viene? No, van a otro lugar en los japoneses. Sí, me han dicho que van al ya mencionado glaciar Pedrito Moreno. Pedrito Moreno. Que se rompe a cada rato. En cambio, el agujero de la Sierra de la Ventana no se rompe. No, ya está roto. Ah, ese es el apellido del japonés. Ya está roto. Está roto, sí. No estoy amarga con el doctor Tarota. Como atractivo le pongan un vidrio a la ventana. ¿Cómo le va a poner un vidrio, señora, a la ventana? Porque tiene mucha razón, señora, un vidrio. Un vidrio, eso no se situaría entre los países de mucho progreso. Y para un agujero contiene que ser un vidrio bien. Un blindex, una cosa seria. Pero usted se está burlando de la ventana. No, señor. ¿Y un vidrio con un agujero chiquito para que chiflen? ¿No chifla ya el agujero? No, es grande. Porque si el agujero es chiquito, sopla el viento y chifla. Y ahí siguen los japoneses. Claro. Como los colosos de Mnemón, en la antigüedad clásica, eran unas estatuas del Egipto, que al soplar el viento del amanecer, chiflaban. Y como la gente en aquel entonces no veía Animal Planet ni nada de eso, era inculta y no se daba cuenta que era por el aire y qué sé yo. Y decían, dioses estar enojados, todo eso. Bueno, no sé. ¿Y silbaban cuando estaban enojados los dioses en la concepción de...? Sí, no, pero bueno, te veo una estatua que silba, un poco de inquietud. Y bueno, un poco puede ser. Por más hombre contemporáneo que sea. Yo voy por una plaza a la noche. Yo te voy caminando y por ahí, una estatua general, la acera de acá abajo. Sí. Paso al lado, termino de pasar, voy y siento mis espaldas. Yo salgo rastrado. Sí, sí, sí. ¿Y dónde tiene el agujero la acera? ¿Por qué? Y no sé. ¿Qué suena? No le digo un suponete. Sí. ¿Cómo me asustan a mí los silbidos de las estadas? Bueno, vio que hay plazas silbadoras en lugares de la Patagonia. Mentira. ¿Dónde había...? No, hay plazas silbadoras que hacen piruetas. ¿Qué mentira? ¿Vos fuiste o no fue...? ¿Veis hay mentira? Sí, tiene razón, son mentiras. No, señor. Está mintiendo, está mintiendo. Vayan a ver acá... No, es que hay una plaza silbadora. La plaza no es la gente pidiendo auxilio mientras sale volando. No, no. Y se mueven también en figuras... ¿Pero qué es eso? Escultóricas. ¿A qué se refiere? Ahora no me acuerdo en qué lugar. ¿Están hechas así? Están hechas así, no sé si entre León o Río Gallegos. Lugares con viento. Donde hay... No, primer lugar es con viento. A ver, lo que me asusta... ¿Dónde quedaba ese pueblo por acá cerca? Ahora me voy a acordar. Que hay una maca que anda sola. Ah, sí. Terrible. ¿Cuál era el pueblo? Firmar. Ahí está. Sí, señor. Firmar. Firmar. Es que este es el señor que no me deja mentir, ¿eh? Dio el testimonio que él vio... No, no, no dijo nada. ¿Cómo? Lo acabo de escuchar. No, 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 le dijo... Qué raro, ¿eh? Que yo pregunté, ¿dónde está un pueblo que se mueve la maca? Firmar, dijo. Bueno. No, pero ¿por qué? Una comprobación indiscutible. No, no es indiscutible. Es que efectivamente se mueve. No son ideas mías. Se mueve. No, señor, ¿por qué? Ah, bueno. Lo leyó igual que usted. Yo antes no creía. Pero acabo de convertirme al budismo. Bueno. Usted convierta ya lo que quiera. Para mí es puro cuento. No, señor. ¿Cómo va? A desconfiar de las imágenes del nuevo diario. Claro. Tiene mucha razón. Yo lo vi por televisión, así que debe ser verdadero. Yo todo lo que vi por televisión hasta ahora... ¿Es verdadero? Bueno, ¿qué otra cosa hay? Bueno, hay un montón de escapadas para hacer. Si usted quiere algo más... Sí, porque hasta ahora nos quedamos en Sierra de la Ventana como si fuera el único lugar... No, pero puede ir... No, señor, ¿qué te crees? Puede ir un día, una noche nada más. ¿Una noche? Una noche, por ejemplo, acá, a una isla del Tigre. Se va a un... ¿A cuál? A un resort. Ajá. ¿Un resort? De las Islas del Tigre. Hay unos que los ambientaron como Indonesia. Vio que el paisaje del Delta del Tigre es parecido a algunos lugares de Indonesia. ¿El paisaje de qué? De Indonesia. De Indonesia, igual. Sí, bueno. Yo a veces nado abajo del agua y no sé si estoy en Indonesia o en el Tigre. No se ve nada, señor. Bueno, se parece mucho, sobre todo, para los que no fuimos a Indonesia. Claro. Claro, para uno que no fue a Indonesia es igual. Más para mí que ni siquiera fui al Tigre. Al conurbano de Indonesia. El parecido es perfecto. Entre dos lugares que no fui, no sé establecer diferencias. Bueno, usted va ahí y tiene... ¿Vio esas camas que tienen unas telas colgando unos tules? Son mosquiteros, señor. Sí, no, pero no se le dice mosquiteros. Porque hay unos mosquitos que te arrancan un pedazo y se los van a comer a la orilla del río. Están en el jacuzzi. Entrás y tenés acá los mosquitos del jacuzzi. Me dejás, flaco, que me toca a mí. No, usted está en un ambiente propenso al amor frugal. Ajá. ¿Frugal qué le dice? Poquito. Que toma los frutos que la naturaleza le brinda. Pero frugal no es buena palabra para el amor, ¿no? Es el tipo que se come dos cerezas y se va. Bueno, es propia la edad. Es propia la edad. Y ahí pues se puede dar usted un regio paseo en bote, por los canales, los rincones que tiene. Por Indonesia. Los rincones indoneses. Buenas tardes. No, hay riesgo de que lo ataquen a uno, unos espantosos cocodrilos gigantescos. No hay cocodrilos. Si usted más o menos lo enfrenta, si lo ve primero. Si lo ve, claro. Porque por ahí te comen directamente sin salir del agua, ¿eh? Claro, si lo viene por las paredes. Eso es lo que tiene el jacaré discreto. Vos venís caminando y sentís que te están comiendo. Y decís, debe ser un jacaré. No haces pamento, ¿viste? No, no, no. No, usted si lo enfrenta el jacaré con un palo. Ah, este es para estacionar la bicicleta. Ese no. Que no puedo usarlo. Con un palo se lo ensarta como el capó del auto. ¿Cómo el qué? Que le queda... Como el capó del auto que biote. ¿Qué pasa si usted ensarta palos en el capó del auto? Está loco este tipo. No, si le abre el capó, le encaja un palo. ¿Usted quiere levantar las fauces abiertas con el palo? Claro, imagínate. Y el jacaré queda con el palo. Ah, usted dice que cuando abre la boca le mete un palo. Le mete el palo ahí. Ah. Le dice, vení, vení, vení. Eso es astucia. Sí, pero tiene una sola posibilidad. Bueno, pero... No, podés tener dos palos. Vaya con uno y... Al toque el otro. Sí, y el jacaré no sabe sacarse el palo del auto. No sabe. Incluso recorriendo el tigre uno ve al costado del río, pero docenas de jacarés que están todos con la boca abierta y con un palo ahí porque no se lo sacan más. Y hacen así los jacarés. Con las patitas de jacaré. Sí, como es. ¿Qué voy a hacer? Sí, pobrecito. No, es una especie protegida. Esto lo digo... ¿Protegida? Yo a mí me tiene que proteger. No, señor. Yo no me lo voy a comer a jacaré. Él me va a comer a mí, señor. Digo, a ver si viene la asociación de jacaré argentino. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Me he enterado que aquí andan poniéndole palos en la rueda a jacaré. No, no tiene rueda a jacaré, señor. Ese es el palo de la bicicleta que dijo usted. No, acá el jacaré lo tratamos bien. ¿Qué otro animal hay protegido aquí para no matarlo, no? Y acá el peludo. Ah, ¿el peludo está protegido? El peludo está protegido. Uy, no, ese no. Ahí, mire, ahí va uno. No, señor, eso no es el peludo que protegimos nosotros. ¿Qué tamaño tiene el peludo? Ah, sí. Es un gran. No esperaba ese tamaño para un peludo. En la pampa legendaria donde relincha el peludo, como ya hemos dicho varias veces, la caza del peludo, entre los paisanos, se llamaba peludear. No le puedo decir cómo los cazaban, pero eran muy crueles con el peludo. Sí, sí, ha sido muy cruel el... ¿Y qué se puede hacer con el peludo? Así que, ¿qué se come? Algunos sí. ¿Hay aceite de peludo? No, no hay aceite de peludo, ni peludo. Los caparazones o los caparazones del mencionado animal pueden utilizarse para ceniceros, cascos de motocicleta o portasándwiches de miga. No, señor, lo han usado para hacer los charangos. Ah, el charango de peludo, claro, sí, sí. Jaime Torres hacía unos charangos. ¿Pero a él no le llevan los peludos? Pero ahora ya no hay más peludos. Y sí. En la zona, en el pueblo donde vivía Jaime Torres. Y no. Primero los peludos, después las tortugas, después las almejas, todo. Y se acabó. Qué mala suerte el peludo que se le muda Jaime Torres al pueblo, ¿no? Y últimamente ya con tanta demanda, Jaime, yo le con él, los hacía muy frescos los charangos. Hacía el charango con el peludo, no estaba muy estacionado el peludo. Ajá. Y por ahí vos te compras un charango y se te escapaba. Le iba sonando mientras se iba. Pero podías tocar a cuatro manos después, ¿no? Sí. Con los monos. Bien. No, no me gusta tampoco. Pues se le termina el fin de semana largo, porque no al final. Sí, sí, ya prácticamente estoy en el domingo y no me puede decidir. Hay quien busca la escapada solo, el tipo, el pescador, el que se va a pescar. Ah, sí. Yo sería capaz de pasarme tranquilamente cinco, diez minutos pescando tranquilamente. Bueno, no, hay personas que van a pescar, por ejemplo, al mar a pasar frío durante la noche. Ah, sí, sí. Y tiran. Y así se pesca mejor, ¿no? ¿O no? Porque el pez cuando ve que tiene frío, pica. No, dicen, sí, hoy el mar... Porque el pescador dice que habla con el mar y que el mar le dice... No, bueno, ese es el que está tomando ya pan en el jacuzzi. No, no, señor, le dice... Hoy tengo esto para vos, se toma como una ofrenda, el pescador toma la ofrenda que el mar le da. O sea, a mí me contaron que ahí en Brasil, una cosa así, el 31 de diciembre, hay una ceremonia de ofrenda del mar, no sé qué. Sí, usted, al revés, usted ofrenda al mar. Usted ofrenda al mar, sí, sí. Le da flores. Creo que estuve en una. ¿No querrá decir frente al mar? No, no. No lo escucha mal, dice, ofrende al mar. No, 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 yo estuve para recibir año nuevo, todos de blanco, en la playa de blanco, estuve de nudo, van ahí. Ay, me perdí esa. Yo estuve de blanco, no, no me... Cuéntenos, cuéntenos. Estuve en Playa Rosa. ¿En dónde? Playa Rusa. Sí. Playa Rusa. No, no, Rusia no, Playa de los Rusos. Es igual a Brasil. Es una, es una, una playa de surfers. ¿De qué? Gente que hace surf. ¿Y qué hace usted colado ahí? No, era el único que tenía sobrepeso en 200 kilómetros de playa. Era el único, eran todos hermosos y Pablo, blanco, me miraba, me decían cosas, este... Y llegó el 31 y había que huir, todo de blanco, mucha ofrenda no se hizo, cuando fui yo más bien había mamados, no sé si es una ofrenda a los borrachos, tirarlos al mar, pero estábamos todos de blanco. ¿Y usted como justo llevó ropa blanca o ya sabía? Ya sabíamos. Ah, el señor va preparado a los lugares, no como usted, que seguro que era el único que se metía al mar con una camiseta argentina. Pero el blanco no es algo que alguien con un poco de panza tenga mucho. El blanco no es... Y ahí aparecen entonces espíritus, los pretos velos, todo eso. A la cuarta caipilosca aparece todo eso. Ah, claro. Y en un momento era todo como muy espiritual y entrás a tirar unos fuegos artificiales que parecían una guerra civil. ¿Tiran cohetes, tiran? Desde el mar. ¿Cómo van a tirar cohetes en el mar? Otro mar. Sí, señor. Otro mar. Usted ahora viene este, cohetes en el mar. ¿A qué se le ocurre? ¿Qué hacen? Ponen el cohetes ahí adentro del agua y le prenden el pollo y salen corriendo. Prenden el pollo y lo tiran y se apaga, señor, se apaga. Las embarcaciones. Usted se pasa tirando cien, doscientos cuerpos. Ah, mala suerte. Medio coreano el brazuca era. No, están desde las embarcaciones, ponen todas las... Las balsas. Disponen las pirotecnias y tiran. Ah, en barco. Muy bien. Muy bien. Y quedan todas las flores flotando. No sé qué... ¿Son flores los que flotan? No, son duraznos podridos. Tira más o menos todo lo que le sobra, las amas de calle. Ah, tiralo al mar, Luis Inio, dice que... ¿Cómo se dice? Playa rosa. Ofrenda rosa. Ofrenda no sé qué. Pero bueno, fue muy lindo. Último lugar, por favor. Porque ya tengo un solo tiro. Porque no se decidió por ninguna de estas... Hasta ahora no voy a ir a ninguno. Pero tiene una última cosa. ¿Y por qué no prueba con el clásico que es las cataratas del Iguazú? A ver, lo he dicho. Eso no falla. A ver, lo he dicho. Eso no falla. Y ahí... No, son peligrosos los yacarés. Porque... Ahí más que nada cuando te caen en la cabeza. Sueben yacarés. Claro, vienen por las catarates, estás parado al costado y... Cuidado con los yacarés. No, ahí es... Tiene gracia pensar en eso, ¿no? Sí, sí, los pescados que vienen por las cataratas salen como pedradas. Peligroso no es el agua. Peligrosos son los pejerrey, los surubíes, esos tortugos. Una tortuga te la encajan a ellos. No los ven caerse. Usted no está abajo de la catarata. No, pero, bueno, pero... Salpita. No, 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 no cae así. Sigue de largo. Usted está mirando, ¡bum! Por eso hay que tener una colapote. Le vuelo a la cámara. No, no, ese es un lugar para disfrutar de la naturaleza. Usted se siente parte, se siente... No quiero sentirme parte. Si hay algo que no quiero, sentirme parte de las cataratas. Por algo nadie se tira. No, hay alguna señalética, las señales que son un poco confusas. Ajá, ¿qué dices? Catarata. No, alguna dice catarata, pero, por ejemplo, hay alguna que tiene el dibujito de una víbora. Es una... no, es una ruta con muchas curvas. No, no, no es una ruta. Camino sinuoso no es. Eh, claro, sí. No, le hicieron la lengüita, todo. Ah, sí. Y dice... Señor... Y que tiene una raya así como prohibido. No, prohibido no. Porque quiere entrar con la serpiente en el hotel. Por hacer una gracia o algo. Sí, sí, sí. Tiene el círculo... Y usted ya recorrió, quizás, dos kilómetros. Claro. Por un sendero que no puede volver atrás. Y se encuentra con esa señal. ¿Qué significa? Hay serpientes que te siguen, incluso. Que son seguidoras, porque... Que son así. Se acuerren. No, se sienten solas. Por ahí, a usted le cayó bien. La serpiente tiende a creer que lo que va caminándole delante es su madre. No, esos son los patitos. No. Entonces, la sigue. Y vio cómo es el argentino, ¿no? ¿Cómo es? Igual que el brasileño. Cuando ve un animal así, doméstico, se encariña. Sí. Y se la lleva para la casa. Pero nadie se lleva a la serpiente. Y si a mí me sigue una serpiente, yo le digo, cuira, cuira, qué sé yo. Y se queda ahí. Y vuelve a mí, pues, la veo que viene. No lo alcanza, además. Vio cómo se mueven. Sí, yo me la llevo a mi casa, ¿no? Sí, bueno. Está prohibido. Usted no se puede llevar. Ah, por eso está el cartel. Prohibido. No, no se puede llevar nada. No solo serpiente. No se puede llevar. El cartel no se puede llevar nada. No, del hotel tampoco, señor. De la selva. De la toalla, especialmente. No, no. Bueno, una cosa es una toalla y otra una serpiente. Bueno, sí. No. Sí, sí. Pruebe secarse con una serpiente. Bueno, mire, voy a ir a las cataratas de Guazú. Lo último que quiero preguntarle es si es verdad que el ruido de las cataratas se oye a 20 kilómetros. Sí. No, porque para no dormir me quedo en mi casa. No, pero ese es otro sonido, señor. En mi casa le digo, yo vivo en la casa más ruidosa de Buenos Aires. Más ruidosa. Empieza el día. Hay un tipo que tiene un aparato que no sé para qué lo usa. Y algo que pule. Pero es que pule todos los días del señor. Sí. Yo pensé, está arreglando algo. Y no. No. No, porque si no ya hubiera terminado. Pasan años, años. Y el tipo... ¿Qué? Señor. Está golpeando. La música se hizo cara. La música viene después. Tipo golpeando, que está pegándole algo. No sé a qué. Sí, porque... Para mí es un solo tipo que está con todo un set. No sé, de ruido molesto. Acá de mi ventana y que empiezo, pum, un rato de martillo, un rato de sierra, un rato de pulidora, un rato de radio, un rato se pelea con la mujer. Lo importante es que mantiene el ritmo. Vio que no es lo mismo un ruido rítmico que uno no rítmico. Acompasado. Tiene razón, ¿eh? ¿Este lo mantiene? Y que no es así. A todo. Incluso las peleas con la mujer. Ah, pero no. Vete, descansá. Dos. Por ahí está ensayando el tipo. Bueno, entonces me voy a quedar en mi casa. Al final no se va a hacer la escapada del fin de semana. Sí, él sale antes además para no agarrar la ruta. Para no agarrar, sí, sí. Y vuelve antes también. Vuelve antes. El viernes vuelve porque se están todos yendo. Yo vuelvo, dice. Sí, es mejor volver ese día porque... Después tiene todos los pacientes y se le acumula porque él cancela a los pacientes. No, tiene pacientes atrasados, Rolón, del año 95, 96. Pero ya esa gente está muy mal. No crea. Alguno se lo lleva incluso, cierra la ventana y los atienda ya. Los atiende. ¿Se puede atender? Buenas tardes. Buenas tardes. Como dice el señor, o sea, un ciclo analista de vacaciones. ¿Te puede atender fuera de, así nomás, en la playa, ponele? Y bueno, si usted crea lugar. En la carpa y te dice, bueno, doctor, mire, ando que me agarró el complejo de Lías Alipi. De Edipo, complejo de Edipo. Estoy acá en la playa, que no tengo que volver a no ser. Bueno, y yo, métase ahí en esa carpa. No, 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 en esa no. No, no. Está meñado cambiándose. Y te puede atender así o no. No son las mejores condiciones, pero bueno, podría hacerse. De hecho, ¿no vio que hay terapias que se hacen vía Skype, por Internet, con una cámara? Usted puede tener a Rolona, su terapeuta, en Austria. Ah, está en Austria. En los pagos de Sigmund Freud. Y usted está en su casa, en Villa Crespo. Sí. Y lo ve por la pantalla de la computadora, por el monitor. Y usted le dice. Y el otro está dormido. Lo mismo que hace. Sí. La oreja, el plano de la oreja. Y usted habla, 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 y tipo, mmm, juega, 700 dólares. Usted le hace la transferencia bancaria. Claro, sí, sí. Y ya está. Sí, no hay que hacer transferencia con el psicoanalista, me dijeron. No, transferencia bancaria, de bull banking. No, transferencia. ¿Cómo es la transferencia con un psicoanalista? En vez de darle plata, uno se enamora de él. Esa es la famosa transferencia, ¿no? Existe la transferencia psicoanalítica, sí. ¿En qué consiste, doctor? Lo tiene que manejar el mismo terapeuta, porque vio que a veces se enamora. A mí me dijo, Rolón, que todas las pacientes se enamoran de él. Ellas lo niegan, que nadie lo cree, pero él sabe que sí. Pausa.